La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. El gobierno, el Estado, en un congreso justamente que fue la fuente de estas ideas de prevención de la violencia y la generación de esa cultura de paz que está necesaria. Creo que para todos aquellos que nos hicimos el propósito de leer más al inicio del año, este libro es sin duda un buen inicio, un buen elemento para iniciar. ¿Por qué? Porque a pesar de lo grave y de lo serio que es el tema, creo que tiene un muy buen enfoque holístico, en palabras clave, pero que también se basa en evidencia científica rigurosa, de la eficacia de ciertas intervenciones y también nos brinda algunos datos muy relevantes. En particular, a mí me llama mucho la atención un dato que menciona las Naciones Unidas que dice que cada año se presentan situaciones de violencia que tienen como resultado la muerte de 1.4 millones de personas y además, no solo la muerte, sino esa misma cifra, 1.4 millones de personas resultan heridas. No estamos tomando en cuenta guerras u otro tipo de actividades similares. Pero entonces, yo creo que el reto para armar este libro, tanto para la universidad como para todos los que estuvieron involucrados, fue muy grande, porque esta cifra nos asusta también. Esta cifra nos lleva a pensar en los diferentes tipos de violencia. En el libro nos aborda, tiene un repítulo completo de género, en el que no solo se habla sobre los problemas de género relacionados con la mujer y el feminicidio. También habla del consumo de sustancias. Todos sabemos que el consumo nocivo, de alcohol, por ejemplo, o el consumo de cualquier otra droga, conlleva violencia. Todo lo relacionado con la niñez. Con la niñez, el bullying, el acoso, la irritación parental, los problemas a los que se enfrentan, incluso en redes sociales, se tocan en este libro de una manera, me parece muy precisa y además con evidencia científica como usted. También, hablando de violencia, creo que el libro avanza a la parte de llevar soluciones. Entonces, habla sobre la intervención psicológica que sin duda, a partir de la pandemia para acá, ha estado tomando una relevancia muy importante. Bueno, justo hace rato comentábamos entre algunas de las personas que tienen un reto muy grande, todos los psicólogos y especialistas, porque no solo ya se trata de un tema personal, es un tema social, es un tema de comunidad y es un tema mundial. Entonces, el libro creo que lo trata de una manera muy apropiada y llega a la corona, que es la creación y momento de una cultura de paz. No voy a hablar mucho sobre eso porque sé que otras personas lo van a tratar, pero para mí es muy novedoso el tener ese enfoque de cultura de paz, grande de respeto a los derechos humanos, que creo que resulta muy inspirador para jóvenes, niños, padres, sociedad en general, que cada uno desde nuestros ámbitos, que podamos conocer cómo aplicar estos aspectos, estas cosas que nos brinda, estas enseñanzas que nos brinda este libro y llevarlas de igual a la práctica. Cada uno desde nuestros ámbitos, al menos, bueno, yo creo que tengo el honor de representar a una fundación, me comprometo a tomar el cuento de todo esto, ¿no?, al nivel en el cual cada uno pueda contribuir. Y, pues, sin duda lo recomiendo y doy pie a la explicación de cada uno de los espíritus. Muchas gracias. Gracias, señor Rodríguez, señora Cárdenas, por el apoyo no nada más para comentar este libro, sino también para involucrarte en este proyecto, que es poder reunir diferentes investigaciones de varios científicos de todo el país y también otros científicos de Chile que colaboran en este libro y que se pudo llevar a cabo gracias al apoyo de Zacatecas Ciudadanos de México. Muchas gracias. Por supuesto, también agradecerle al maestro Jorge Rompletikona, director general del Instituto de Formación Profesional, quien nos apoyó hoy en el asentamiento con el secretario de Estadulidad para que el día de hoy también nos esté acompañando. Y al ingeniero también, Laura, secretario de Maripo, muchísimas gracias. Sé que vienen de Valparaíso, en Valparaíso, en Valparaíso, en Valparaíso, en Valparaíso, agradecemos mucho que más ajenas les haya permitido estar compartiendo este libro con nosotros. Y que bien lo mencionaba ahorita, en el ingeniero, es un libro que no es individual, es un libro donde tenemos que entender la prevención de la violencia desde un conjunto llamado sociedad. En los estudios que se presentan, justamente se da la prevención y la intervención de los espacios públicos, tema que es de la total competencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano, que es mayor de la lengua territorial, misma que el caso. Bueno, justamente en la introducción, los autores señalan la particularidad de que el urbanismo es visto desde un contexto arquitectónico o a través de la ingeniería en sus diferentes ramas. Sin embargo, muy puntualmente, esta materia de estudio profundo asimila, asume y se responsabiliza y son puntuales. En que, bueno, el urbanismo debe deberse más allá de un tema arquitectónico y de ingeniería, como un tema sociológico, geográfico, de derecho a la ingeniería ambiental y de la propia psicología. Es una muy profunda introducción que además nos lleva a quienes desarrollan estos instrumentos, estos inspiradores, nos ofrecen también varios temas dentro de este capítulo, entre los cuales se encuentran la percepción de la inseguridad criminal. Hemos escuchado hablar en los medios de comunicación que es un tema que le atañe particularmente al Estado de Zacatecas, en todas sus fronteras del norte a sur y de este a oeste de todo el territorio zacatecano. Sin embargo, no es una particularidad únicamente del Estado de Zacatecas, sino también de otros estados y del mundo entero. Justamente aquí se hace una descripción de cuál es la percepción de los grados de delincuencia, de criminalidad que se vive en el Estado y que derivado del entorno, incluso hablando del entorno urbano, es como la sociedad lo va asimilando. Es importante señalar que los autores aquí hacen un estudio minucioso y proponen un balance y un conocimiento pleno para que la sociedad y quienes deben este instrumento conozcan esta percepción, que es un lenguaje que se usa ahora comúnmente. En la lectura del libro de la prevención de la violencia y cultura de la paz, se observa que su contenido comprende seis capítulos, siendo uno de ellos cultura de la paz, y es el que se mencionó, el que tiene seis capítulos para que se quede el deje de ahí, desde la primera hora hasta la última. Bien, existe una serie de cuestionamientos en los trabajos presentados, se las pregunto más. Y como le comenté al inicio de la intervención del capítulo, que me corresponde, comprende también seis temas subterráneos formales. El capítulo es complejo para concretar la compuesta y respuesta de cada una de las presentaciones, por lo que mi capítulo compete particularmente con el tiempo de lo que tiene. Tomando en cuenta la situación que se vive a lo largo y ancho del territorio nacional, y en forma muy particular en el Estado de la Zalatecas, es determinante incursionar en las comunidades de los 58 municipios que conforman el Estado, para orientar a la población y en forma directa a los integrantes de las familias, que la educación, formación, desarrollo y evolución de los hijos, se debe originar en primer término en el seno familiar, y después en los planteles educativos, particularmente en los niveles básico y medio. Porque en la niñez y en la adolescencia es donde se puede influir en la conducta y en el comportamiento del ser humano. Y en este caso, y en este caso específico, en los hijos, el niño crea hábitos. Si desde pequeño no se le corrige, crece con esa mentalidad. Respecto a los cuestionamientos que presenta el texto de sus diversos temas, y que son distintos en cada una de sus partes, el fin es el mismo, y por consiguiente las respuestas se orientan hacia la misma finalidad. O sea, lograr la cultura de la paz. De enero, al mes de mayo del presente año, se han presentado 5.549 casos de violencia familiar en sus distintas modalidades, tales como personas agresivas, violencia de pareja, violencia familiar, violencia contra la mujer, malgrado infantil, violación marital, violencia inclusive en el noviazgo, todavía no lo puedo creer, pero no creo, no acepto con los gracias a esas cosas, pero fue, allá, ustedes lo que necesitan. Solo puedo citar a algunos, esa información me hace reflexionar y repensar que la cultura de la paz, o para la paz, tiene su origen en el seno familiar, y que son los jefes de familia los responsables de la conducta y comportamiento de sus hijos. ya que en el seno familiar es precisamente donde se origina la violencia familiar, como se pudo apreciar en los datos estadísticos anteriores, lo cual sucedió en un breve tiempo y solo en el estado de Zacatecas, solamente 5 meses, de enero a mayo, con un promedio de agresiones de 1.110 aspectos mensuales y 37 diarios. Esto, como que menciono, es una percepción propia por los datos que se manejan en la Secretaría que yo represento. Como se puede observar, el estado no queda excepto de la situación que se vive en las comunidades por ello, atendiendo a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y al Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, a través de la Dirección de Orientación y Atención Ciudadana, representada por la licenciada Flor Morales Duque, aquí presente, desarrolla un programa denominado Zacatecas en pie de paz por la seguridad, cuyo objetivo es proponer la cultura de la paz y la seguridad ciudadana mediante acciones concretas que generen condiciones de armonía y tranquilidad con el propósito de aumentar la cohesión social, el desarrollo y el bienestar y con ello lograr nuestro objetivo principal, la cultura de la paz. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV,